¿Qué hubo bellas? ¿Cómo están? Un placer encontrármelos por acá. La verdad es que pasó nada más porque, le voy a comentar, el video anterior que ustedes vieron donde mis alumnos iban a participar en la bienvenida de un grupo de extranjeros que visitaban nuestra comunidad, bueno, pues pasó, estuvo todo muy bonito, el problema para mí fue el siguiente, que tenía que acompañar el trabajo de ellos en el escenario y pues se me hizo muy difícil estar ahí y estar grabando y pues lógicamente, mientras yo estaba ahí, pues no pude grabar lo que habíamos hecho todos juntos o parte de la participación. Pero, gracias a Dios, me encontré por ahí que las autoridades de mi comunidad, específicamente mi alcalde y en la página de la municipalidad, pues subieron algunos videos que yo no tenía. Y pues dije, voy a descargarlo y voy a compartirlo también para que vean la otra parte del trabajo que pues no pude subir anteriormente. Así que les dejo a esta otra pequeña participación que no pude subir anteriormente, pero que también estuvo muy bonita y lamentaba mucho no haberlo podido subir en el video anterior, pero gracias a Dios lo encontré. Así que espero que disfruten de este pequeño video también, que es parte siempre del mismo trabajo que hicimos en esa presentación para las personas que nos visitaron. Muchas gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo video. Solo quiero decirles que en Violín hemos tenido más alumnos. El detalle que nos ha sucedido en esta ocasión es que la mayoría tendría que irse a estudiar lejos, como Tegucigalpa o otros lugares. Pero, gracias a Dios, se nos han ido todos, pero siempre viene así como otro para el Violín y esto nos permite que al menos con uno podamos tener participación en este caso para ustedes, ¿verdad? Hay dos piezas que yo siempre tengo en cierta medida en el salón de clase lo que es meramente didáctico como maestro, pero también está la apertura para que mis alumnos toquen música que también a ellos les gusta. Y en esta ocasión, lo que van a tocar en música que a ellos les gusta y pues lógicamente de ellos, de su gusto, de esa pasión por esas canciones que van a tocar, quieren regalárselo a ustedes, con mucha humildad, regalárselo a lo que les gusta. La primera pieza se llama Experience y la segunda que van a escuchar, pues es muy conocida para todos, que es Titanic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!